—¿Significaba eso, muchacho? —llamaban muchacho al aprendiz herrero, pese a que les pasaba un palmo a todos. Los pueblos pequeños son así, y seguramente seguirían llamándolo muchacho hasta que tuviera una barba poblada o hasta que, harto de ese apelativo, hiciera sangrar a alguien por la nariz. —El muchacho asintió lentamente y respondió. —Los Chandrian. —Exacto —confirmó Cobb. —Los Chandrian. Todo el mundo sabe que el fuego azul es una de sus señales. Pues bien, estaba. Pero ¿cómo lo habían encontrado? —lo interrumpió el muchacho. —¿Y por qué no lo mataron cuando tuvieron ocasión? —¡Cállate, o sabrás todas las respuestas antes del final! —dijo Jake. —Deja que nos lo cuente. —No le hables así, Jake —intervino Graham. —Es lógico que el muchacho sienta curiosidad. Bébete tu cerveza. —Ya me la he bebido —refunfuñó Jake. —Necesito otra, pero el posadero está despellejando ratas en la cocina. Subió la voz y golpeó la barra de caoba con su jarra vacía. —¡Eh! ¡Aquí hay unos hombres sedientos! —El posadero apareció con cinco cuencos de estofado y dos hogazas calientes de pan. Le sirvió más cerveza a Jake, a Shep y al viejo Cobb, moviéndose con vigor y desenvoltura. Los hombres interrumpieron el relato mientras daban cuenta de la cena. El viejo Cobb se zampó su cuenco de estofado con la eficacia depredadora de un soltero de toda la vida. Los otros todavía estaban soplando en su estofado para enfriarlo cuando él se terminó el pan y retomó la historia. Taborlin tenía que huir, pero cuando miró alrededor vio que en su celda no había puerta ni ventanas. Lo único que había era piedra lisa y dura. Una celda de la que jamás había escapado nadie. Pero Taborlin conocía el nombre de todas las cosas y todas las cosas estaban a sus órdenes. Le dijo a la piedra —¡Rómpete! Y la piedra se rompió. La pared se partió como una hoja de papel y por esa brecha Taborlin vio el cielo y respiró el dulce aire primaveral. Se acercó al borde, miró hacia abajo y sin pensárselo dos veces se lanzó al vacío. El muchacho abrió mucho los ojos. —¡No! —exclamó. Copa sintió con seriedad. Taborlin se precipitó, pero no perdió la esperanza, porque conocía el nombre del viento y el viento le obedeció. Le habló al viento y éste lo meció y lo acarició. Lo bajó hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilano de cardo, y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre. Y cuando Taborlin llegó al suelo y se tocó el costado donde lo habían apuñalado, vio que no tenía más que un rasguño. Quizá fuera cuestión de suerte. Copa se dio unos golpecitos en el puente de la nariz con aire de complicidad. O quizá tuviera algo que ver con el amuleto que llevaba debajo de la camisa. —¿Qué amuleto? —preguntó el muchacho intrigado, con la boca llena de estofado. El viejo Copa se inclinó hacia atrás en el taburete, contento de que le exigieran más detalles. —Unos días antes, Taborlin había conocido a un calderero en el camino. Y aunque Taborlin no llevaba mucha comida, compartió su cena con el anciano. —Una decisión muy sensata —le dijo Graham en voz baja al muchacho—, porque como sabe todo el mundo, un calderero siempre paga doblemente los favores. —¡No, no! —rezongó Jake—, dilo bien. Con un consejo paga doble el calderero el favor imperecedero. El posadero, que estaba plantado en la puerta de la cocina detrás de la barra, habló por primera vez esa noche. —¿Te dejas más de la mitad? Siempre sus deudas paga el calderero. Paga una vez cuando lo ha comprado. Paga doble a quien le ha ayudado. Paga triple a quien le ha insultado. Los hombres que estaban sentados a la barra se mostraron casi sorprendidos de ver a Cout allí de pie. Llevaban meses yendo a la roca de guía todas las noches de abatida, y hasta entonces Cout nunca había participado en la conversación. De hecho, eso no le extrañaba a nadie. Solo llevaba un año en el pueblo. Todavía lo consideraban un forastero. El aprendiz herrero vivía allí desde los once años y seguían llamándole ese chico de Ranish, como si Ranish fuera un país extranjero y no un pueblo que estaba a menos de cincuenta kilómetros de allí. —¿Lo oí decir una vez? —dijo Cout, notablemente turbado para llenar el silencio. El viejo Cout asintió con la cabeza, carraspeó y retomó el hilo de la historia. —Pues bien, ese amuleto valía un cubo lleno de reales de oro, pero para recompensar a Taborlin por su generosidad...